Oye, se le cuida el otro toro igual, ¿qué es lo que tiene este toro? ¿Qué es lo que tiene este toro? ¿Qué es lo que tiene este toro? ¡Es becheada cabeza, sigo! ¡Vamos a chifrarle que llora! ¡Ahí van a la mazandita! ¡Ahí viene el profeta de Rancho Nuevo! ¡Vamos a ver cómo pinta la jugada! ¿Quién entra? Esperemos que se desemplace.